...para Panamá, el Caribe y el mundo entero, Torrente de Zapatero. ¡Hey, Chandy! Hermano Chandy, saludo. Oye, ¿dónde está? Señor Peluche. Voy a saludar a Peluche allá acá, arriba por acá. Bienvenido, Peluche. En el Torrente de Zapatero, Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Donde es más claro el cielo y más brillante el sol. Donde el que no es panameño, panameño, quisiera ser el Golden Boy. Elio Taizbrúa, para decir entonces, nos volvimos a encontrar, compa. Vamos a ver qué hacemos, hermano. Estamos de miércoles rodando. ¡Aba, guitarra! ¡Oígalo! Guitarras de mis amores, y oígalo a la mujer bonita. Chiquitita de mi vida, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te quiero. Un linda de mis amores, mi vida se está acabando, se está acabando es por ella. Oiga la mujer bonita y sin ella, no canto yo. Yo no sé lo que me pasa, ni lo que me sucedió. Solo pienso que en mi casa, todos mandan menos yo. Por la tarde mi cholita, se viste y va a parrandear. Vuelve por la mañanita, queriéndome regañar. Maldigo, maldigo mi suerte negra. Casarme, casarme, yo no quería. Yo creo, creo que fue mi suegra que me echó esta brujería. ¡A quién no se los voy a decir! ¿A quién no se los voy a decir? ¿A quién no se los voy a decir? Familia, porque los quiero Familia, porque los quiero Es que los extraño tanto Y aunque no me vean el llanto Por dentro de pena muero Siento que me desespero Por culpa de la bebida Sufre mi madre, querida Igualmente mis hermanos Que son los más bellos y sanos Que Dios me dejó en la vida ¡Vaya guitarra! ¡Qué bien, hombre! Echa Castro, Pardo, muchacho Pardo y Castro Ahí ¡Qué bien, qué bien! ¡Arriba, Calim Bativieso, compadre! ¡Saludos! Por ahí está Chello Guevara La gente del 25 de diciembre Si no volteamos la guitarra Maggie Vega Daba los carnaval, compadre Si no volteamos la guitarra Vamos por las fiestas suyas Primero de febrero Fulotello Aploma Que venimos pa' acá, compadre Compa Compadre Checo Fría Trate de comunicarse Con su esposa Oiga, la morena bella Mañana me voy con ella Yo la quiero a ella Y hay mundo Yo la quiero a ella Yo la quiero a ella Y hay mundo Yo la quiero a ella ¡Vamos! Dile que sí, morenita Dile que sí, morenita Dile que sí, a mi corazón Dile que sí, morenita Dile que sí, a mi corazón Si tú le dices que sí Voy a cantar de este brego You are young, baby Ay, morena Yo, ay, ove Morenita Arriba mi donio Tejera Los represores De Procló, corazón Papá antes de morir Papá, antes de morir Me dejo una gran herencia Que quiero sin diferencia Con mis hijos compartir Papá, ahorita yo me tiro un lamparazo Pensando en mi porvenir Muchos consejos me dio A trabajar me enseñó Y andé por donde andé Esa es la herencia más grande Que mi viejo me dejó ¡Vamos, bizarra! ¡Vamos! ¡Ay, amor! ¡Qué bien, qué bien! Márrense los pantalones, Oscar Ramos, carajo Están acostumbrados, vense los laureles ¡Qué manazo, guato negro! ¡Qué manazo, guato negro! ¡Qué manazo, guato negro! Mañana me voy con ella Déjame un recuartito Déjame un recuartito Y no te olvides de mí Déjame un recuartito Déjame un recuartito Y no te olvides de mí El abaco Dios del vino De la parra del Señor Fue Dios quien vendió el licor Con sus poderes divinos Caminó con mucho vino Sangre de cuatro animales De los cuatro por iguales Es por eso que al tomar Usted puede comprobar Tus efectos naturales Así es mismo Echa guitarra Echa pariente ¡Jámonos a jugar! ¡Jámonos a jugar! ¡Jámonos a jugar! Oye el chapín Mi hermanito El saludo La gente lo mandará ¡Jámonos de viejo! ¡Jámonos de seguido! ¡A mí! ¡Gracias! 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 Pero me quedé pensando Elio Pero me quedé pensando Voy a dejar de livar Porque me voy a cantar Y amanezco Esparrandeando Esto me está preocupando Yo que soy hombre decente Que la paso diariamente Amelando mis potreros Pero yo creo que me muero Si no pruebo el aguardiente Hermanazo Salamén 30 de abril Si estamos vivos compadre Vaya Cholén Yo me voy, me voy Mañana, mañana Me voy con ella Oh, oh, me Oh, oh, me Oh, oh, me Oh, oh, yeah Oh, oh, me Oh, oh, me Oh, oh, me Oh, oh, yeah Allí está Yari, compadre, mata Si usted no está mara empieza Ponga atención Dese cuenta Que el momento experimenta Sentimientos de grandeza Levantada la cabeza Camina con arrogancia Y hasta se da su importancia Y hasta se da su importancia Y le dan por conversar Y hasta comienza a imitar Al gallo con su elegancia Así es, Agustín Amigo, la coja Hermanito, un saludo Vámonos Compadre, 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 Quiquín Vámonos Y su querida esposa Agente Daria de Arreján Compadre Cholín Es la vida de Richard Rodríguez, hombre Ahora que lo veo Pablo Serrano Popular Parita Agente Potuga El saludo ¡Guitarrita linda! Soledad Mañana me voy con ella Guitarrita buena Y oiga la mujer bonita Y mi vida Te voy con ella mañana Por la mañanita Pobrecito y prúa Quien lo tiene, quien lo quiera Me voy contigo Soledad Me voy contigo Soledad Me voy contigo Soledad Me voy contigo Soledad Soledad La gente mañanita Oye, estamos lejos Me voy contigo Soledad Me voy contigo Soledad Soledad Dicen Dicen Que soy buena gente Coja Dicen Que soy buena gente De los buenos partidarios Pero hago lo contrario Cuando pruebo el agua ardiente Me hace daño y soy consciente Me hace daño y soy consciente Que a mí El licor me amarra A veces ni la guitarra Controla mi sufrimiento Es porque compa Me siento Prisionero De una barra Hombre, que bien Elio Agustiza Maniego Le hace daño El cuadro también ¡Bum! Guitarra Que bien, hombre Ahí nos vamos Muchachos Arriba, compadrito Checo Fría, carajo Hombre, padrejo, compadre Lorenzo Quintero 26 de abril, compadre Póngale la firma Ajá Oye, el amigo José Castillo La gente del 28 De marzo también Oye, la coja 15 de noviembre Ajá Oye, la morena bella Mañana me voy con ella Yo me voy mañana Y hay mundo Morena, oiga Yo la quiero a ella Y hay mundo Guitarra, oiga Muchachos, cojan consejo Mejor no ustedes Dele suave Yo, 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 yo Pero no dejen de darle ¡Vamos! El ritmo de la guitarra De los dice Oscar Ramos Mejor no ustedes Dele suave Yo, 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 yo Pero no dejen de darle Carajo ¡Hombea! ¡Qué bien, hombre! Ya estoy yo ¡Hombea! Si yo llegué aquí Desde la una En la tarde Imagínense Me pregunta mi mujer Me pregunta mi mujer ¿Por qué tú llegas borracho Si tienes cinco muchachos Que tienes que mantener? Si cumplo con mi de mer En tardío de mañanita Me tomo una cervecita Para botar el estrés Así soy Y así seré Y eso nadie me lo quita Se te están cayendo las plumas ¿Este plumas no es tuya? A ver que bebe guaro Se juma Y se le cae la pluma ¡Aleíces, atención, hermano! Ustedes, acomódense Que este año Si no vengo agarrándole Sombrero a nadie Amigo Carlson Núñez 10 de noviembre Allá en los guayacanes En el guayacán Hermano Dios primero ¡Aleíces, atención, hermano! ¡Aleíces, atención! Faisa y Cortés, a Fula Dorada. No se puede, no se puede olvidar a las mujeres, ya de tanto que uno tiene, ya no sabe a la que quiere. Al final observa y vea que usted queda desde el modo que se elimina del todo y vomita donde sea. Le entra en una angustia fea, que llora la borrachera, si lo dejaras en cuera, porque pierde la razón, y es la sangre del lechón, que juma y tumba cualquiera. Licor divino tormento. ¿Qué diablo haces afuera que no pasas para adentro? ¡Mántate otro trago! A que se acabe de mellacar, Carlos Castro. ¡Echa! ¡José Pardo! ¡Ay, bueno! ¿Qué tal, Aguantiette? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Echa! 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 Presidente de Paja Inmigdorio Tejeda. Sous-titrage ST' 501 ¡Qué bárbaro! Carlos Castro, José Pardo Se queda Oreste Marín Viéndolos tocar los muchachos Dice yo tan viejo en esto Y no puedo tocar ni una cuerda Oreste Marín, saludos Saludos como no